Ante los diversos trabajos de modernización y conservación que se llevan a cabo en carreteras del Valle de Mexicali, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace un llamado a la ciudadanía y a usuarios en general para que manejen con precaución y obedezcan los señalamientos en las zonas donde se llevan a cabo estas obras de mantenimiento. Las obras que se ejecutan en tramos carreteros son Carranza, Carrancita, Delta Colonia Carranza y el Faro Murguía, Guadalupe Victoria, ubicados al sur del Valle de Mexicali. Es importante bajar la velocidad y atender las indicaciones del personal de obra al momento de llegar al punto donde se llevan a cabo estos trabajos y particularmente durante la noche. El Valle de Mexicali cuenta con 169.766 hectáreas de cultivos encabezados por trigo, algodón, alfalfa y una serie de hortalizas de exportación que durante gran parte del año son transportadas a los centros de acopio y a los Estados Unidos para su distribución, motivo por el cual es importante mantener en buenas condiciones la red carretera del Valle de Mexicali. Para 3033 Televisión, Martín Bojorquez.